Hola, sean todos bienvenidos a este espacio que es creado para que ustedes desde sus hogares se den cuenta de todo el acontecer del Instituto de Cultura. Hoy nos encontramos desde Plaza Cultural en el marco de las fiestas del campesino, toda una tradición. Acá comienza Cultura de esta parte y esto es lo que tenemos para el día de hoy. Hoy les contaremos cómo los renacuajos paseadores hacen honor a su nombre en la visita que hicieron a la Granja Agroecológica Renacer. También vamos a contarles la visita que realizaron los estudiantes del Fray Julio Tobón Betancur en el Instituto de Cultura. Vamos a hablar cómo la música se tomó de nuevo la palabra en sala acústica. También vamos a contarles sobre el trabajo que viene realizando el Grupo Nibran, la agenda cultural que no puede faltar. Esto es Cultura de esta parte, tú eres el protagonista y aquí comienza todo nuestro acontecer. Como les conté al inicio, nos encontramos desde el parque principal en Plaza Cultural, en el marco de las fiestas del campesino, toda una tradición. Queremos contarles que Plaza Cultural es un espacio del Instituto de Cultura por medio de la Oficina de Turismo y apoyado por la Alcaldía Municipal Prosperidad y Buen Gobierno, donde se quiere dar un espacio y hacer un esparcimiento a toda la familia y así mostrar todo el trabajo que vienen realizando los grupos de proyección de nuestra Escuela de Artes. Cultura de esta parte. Después de mostrarles todo el ambiente de fiesta que se está viviendo en el parque principal, en honor a nuestros campesinos, quiero invitarlos a que veamos todo lo que pasó en la salida pedagógica de los Renacuajos Paseadores, que fueron a la Granja Agroecológica Renacer. ¡Esto es el Renacuajo Paseador! El Renacuajo Paseador es un taller de artes integradas para los niños entre 4 y 8 años de edad, donde se trabaja básicamente la motivación a participar de todas las actividades artísticas, con el fin de que más adelante los infantes se inclinen por una en particular. Bueno, el Renacuajo Paseador es un programa de artes integradas, es un programa del Instituto de Cultura, que se realiza hace muchos años, desde el año 2004. ¿Cuál es la intención del programa? Es que los niños de la primera infancia, en este caso es de 4 a los 7 años, que los niños exploren lo que son todas las áreas artísticas. El programa funciona semestralmente como los demás talleres de la Escuela de Artes. Su metodología de trabajo consiste en brindar al niño en la jornada del taller varias posibilidades dentro de las áreas artísticas como teatro, música, danza, pintura, caricatura, literatura, entre otras. El programa consiste en que cada 8 días nos encontramos de 10 a 12 con los niños y los niños hacen una rotación por diferentes talleres, talleres de teatro, de danza, de música, de literatura, artes plásticas. Y así, cada 8 días se están rotando de taller y van conociendo como todo lo que es el arte en general. Para cada semestre, el grupo interdisciplinario tiene la tarea de organizar una salida pedagógica, en la que los niños, por lo general, interactúan con el medio ambiente. Para esta ocasión visitaron la Granja Renacer, ubicada en la vereda La Milagrosa, con el fin de acercarlos más a la agricultura limpia. También tenemos salidas, salidas con los niños a diferentes sitios ambientales, ¿cierto? Entonces se llaman salidas pedagógicas y en este caso estamos en la finca de Carlos Osorio con todos estos pequeñitos, con todos estos niños. ¿Aprender y jugar? Eso, exactamente, para aprender, para jugar, estamos para reírnos y aquí con Carlos Osorio estamos aprendiendo de las plantas. Carlos Osorio hace agricultura orgánica, es un campesino que cambió las costumbres de comer o de producir agricultura contaminada con químicos y hace más de 10 años viene en esta hermosa finca trabajando agricultura orgánica. Ha visto unas plantas flotantes que pueden nadar en el agua y ha visto unos gusanitos en la tierra. Caminan y caminan hasta encontrar su miedo. Ellos tienen un miedo muy bonito. Ha visto muchas cosas como maíz, peras, tomates y puras cosas más. Estuvo maravilloso. Esta es la misma finca en la que hay en otras fincas. Tomates, ¿quién conoce los tomates? ¿Cómo son los tomates? Redonditos, como redondos. Y son rojos, muy bien. Esta leche se fermenta con estas semillas, que se llaman vacilos o motitas. Esto lo puede uno hacer en las casas. Próximamente se abrirán las inscripciones para el segundo semestre de este año. Invitamos a los papis de todos los renacuajos del municipio a que se acerquen a nuestras oficinas y pregunten por el programa. Esta también es una manera de educar desde un punto de vista más humano. Para los niños en esta primera infancia es muy importante que estén en contacto con el arte porque despierta mucho su sensibilidad. Los niños están ávidos de encontrarse con la parte manual, con lo que son los sonidos, con su propio cuerpo, con el dibujo. Entonces, a través del programa pretendemos estimular eso, que de pronto a veces en la escuela tradicional no se puede estimular porque se hacen otras competencias. Entonces, todo lo que es la parte motriz del niño, la parte de los sentidos, se pretende estimular a través de ese programa y obviamente que ayuda a todo el desarrollo de ellos. Cultura de esta parte Aprovecho para reiterarle la invitación a que estén pendientes de las inscripciones de la Escuela de Artes para el segundo semestre. Este programa, como es el Renacuajo Paseador en particular, le brinda a los niños la posibilidad de interactuar con la vida más que un computador y un televisor. Por eso estén pendientes de todas nuestras actividades. Ya para cambiar de tema, les quiero contar sobre la visita que recibimos de los estudiantes del Fray Julio Tobón Betancur al Museo de la Cerámica y a la Galería de Arte. Toda la visita la recibimos por parte de la Oficina de Turismo y la Sala de Lectura José Manuel Arango. Con el fin de incentivar en los jóvenes la capacidad de disfrutar de espacios como un museo o una galería de arte, la Oficina de Turismo y la Sala de Lectura José Manuel Arango se idearon una visita guiada para los jóvenes de la institución educativa Fray Julio Tobón Betancur. Desde el Instituto de Cultura, obviamente direccionados por la Sala de Lectura José Manuel Arango, con el apoyo de la Oficina de Turismo obviamente, se están haciendo unas actividades con los estudiantes de los colegios mostrándoles los dos espacios importantes que tiene el Instituto de Cultura como lo es la Galería de Arte y el Museo de la Cerámica. Los jóvenes vivieron esta visita en dos momentos así, recorrido a la Galería de Artes con la exposición Los Héroes en la Edad de la Aventura de Confenalco, Antioquia y luego un recorrido por el Museo de la Cerámica del Carmen de Vibural. La idea es pues como mostrarles un poquito del quehacer del Instituto, de los espacios que tenemos acá, de las exposiciones que se hacen, del Museo de la Cerámica, contándoles el trabajo de la Oficina de Turismo, el trabajo del Instituto, el trabajo de la Sala de Lectura. La idea es que no solamente los colegios vengan, sino que la comunidad también venga y se apropie a estos espacios. En cuatro días de recorrido nos visitaron alrededor de 500 estudiantes de la institución educativa, que se mostraron receptivos a esta iniciativa del Instituto de Cultura. Por eso invitamos a todas las instituciones del municipio a que se comuniquen con nosotros para realizar este tipo de actividades más a menudo. Galería de Arte me ha parecido muy bien, porque ahí aprendemos historias sobre Peter Pan y sobre personajes así que nunca habíamos conocido. Si ustedes miran y me ponen atención, tiene una variación en los colores. Miren que el museo está decorado en rojo, coloniales, naranjas, amarillos. Entonces se pensó en decorar el museo así, precisamente porque le quisimos dar importancia a lo que es el fuego en la cerámica. Cultura de esta parte Es cierto que los jóvenes de esta edad están prestos a otras actividades, pero con lo que les acabamos de mostrar, también les pudimos dar a conocer que con otras alternativas ellos también están dispuestos a disfrutar. Ahora quiero mostrarles cómo la música se tomó la palabra en sala acústica en la sala de lectura José Manuel Arango. Es cierto que los jóvenes de esta edad están dispuestos a disfrutar. Hoy en este primer encuentro de sala acústica pues tenemos la muestra de un cuarteto de cuerdas tradicionales con pasillo y danza de músicas tradicionales de Colombia. Es un espacio pues prestado gracias al Instituto de Cultura es un espacio donde se puede mostrar todo tipo de talentos no solo de música sino como lectura y muchos espacios más. En este día estamos en el ámbito de la música, en el ambiente de ella. y vamos a mostrar un poco sobre el ámbito de la música. sobre lo que es el paseo, sobre lo que es el porro y la cumbia en Colombia a través de lo que es una agrupación popular del municipio. La Pachanga es una agrupación digamosla de esta manera como pachanguera y de una manera como para la rumba pero cómo se apropian del porro, de la cumbia y del paseo. Bueno, este espacio de sala acústica me parece que Es un espacio muy propicio donde nos enseñan de música, además nos ofrecen como un abrebocas para poder entrar a los procesos, ver cómo son los procesos y sí un espacio sano donde uno pueda apreciar la música. La sala de lectura realiza seis eventos de sala acústica, hoy es el primero del año. La sala acústica es un evento donde los profesores del área de música de acá del instituto nos reunimos a mostrar procesos o a mostrar agrupaciones. La idea es que en la sala, este día, en este evento haya música. Yo sé y créanme que entiendo que actividades cotidianas como trabajar, comer, dormir, gastar, no dejan mucho tiempo para hacer actividades culturales. Todas las actividades que les brindamos desde el Instituto de Cultura. Hay muchísimas cosas para hacer. Yo los invito al menos a que hagan el intento y hagan la reflexión de lo privilegiados que somos por todo lo que tenemos en el sector cultural, acá en el Carmen de Viboral. Hay actividades para todos los gustos, hay teatro, música, danza, cine, literatura, en fin, hay mucho para hacer. Ahí les dejo esa reflexión. Ahora los quiero invitar a que miremos la crónica que narrará todo lo que aconteció acá en Plaza Cultural y en las fiestas del campesino toda una tradición. Hoy en nuestra crónica tendremos para mostrarles todo lo que aconteció en la primera plaza cultural que se realizó en el marco de las fiestas del campesino. Para iniciar es muy importante que recuerden que Plaza Cultural es un proyecto para la promoción artística, artesanal, cultural y turística realizada por medio de la Oficina de Turismo, donde se busca la proyección de todo nuestro quehacer al municipio y a toda la región del Oriente Antioqueño. El trabajo del Instituto de Cultura se ve reflejado en lo que tiene que ver con Plaza Cultural. Nuevamente se hace este evento, tuvimos lo que fue un taller de decoración, un taller de alfarería, comenzamos con ellos. Todo el tema de colombiado pues mostrándole la importancia de los valores a los jóvenes. Luego tuvimos la pelallera, una banda que es de acá del municipio. Jóvenes que se han trabajado en la Escuela de Artes del Instituto de Cultura. Esta primera Plaza Cultural se realizó en el marco de la celebración de las fiestas del campesino 2013 Toda una Tradición, buscando dar un espacio cultural a la programación, con la banda de la Escuela de Música, el taller de alfarería y cerámica y el encuentro con lo nuestro con los grupos campesinos de las veredas carmelitanas. Entonces es muy importante lo que es Plaza Cultural, conjuntamente con el Día del Campesino, además el evento de Encuentro con lo Nuestro, que da la posibilidad de tener aproximadamente 25 grupos de acá del municipio, constantemente en la programación. Es importante resaltar que el trabajo mancomunado entre la Alcaldía Municipal y los entes descentralizados, como lo es el Instituto de Cultura, ayudan a que actividades como estas culminen de una manera exitosa. Agradecemos al personal del Instituto, que estuvo en diferentes comisiones, aportando con su trabajo para que nuestros campesinos sintieran que son importantes para el sector cultural. Quien lo creyera, pero para poder que la gente se suba a un escenario, tiene que haber un equipo de trabajo que es coordinado también desde el Instituto de Cultura, desde la Alcaldía, donde podamos coordinadamente llevar a los grupos y que no se vea el bache, y que la llamada, que el grupito que quiere subir, que las danzas que nunca se inscribió, porque nosotros lo hicimos con previa inscripción. ¿Qué más expresión cultural que nuestros campesinos engalandando el parque principal del municipio con todas sus tradiciones? Esperamos poder incidir más desde nuestro trabajo en cada una de sus veredas, para así celebrar todos los días una labor que es indispensable para toda la comunidad, porque los campesinos con sus manos entablan un diálogo directo con la tierra y como artistas la labran como si fuese una obra de arte. Hoy el Instituto de Cultura y la Alcaldía Municipal, Prosperidad, Buen Gobierno, les rinde un sentido homenaje. ¡Gracias! Cultura de esta parte Bueno, desde acá, desde el taller de alfarería y cerámica del Instituto de Cultura, queremos decirles que para nosotros es muy importante apoyar este tipo de espacios. Esperamos que todo lo realizado haya sido del agrado de toda la comunidad carmelitana, en especial para todos los campesinos. Ahora vamos a ver Cultura de otra parte, donde la Corporación Nibra nos mostrará todo su trabajo. Hoy en Cultura de otra parte les estaremos mostrando el trabajo realizado por la Corporación Nibra desde sus tres líneas de trabajo. Nibra actualmente como Corporación Cultural viene proyectando su trabajo cultural y sus proyecciones de desarrollo cultural bajo tres líneas puntuales. Línea 1 Formación Artística Una de esas líneas tiene que ver con la línea de formación, en la cual venimos desarrollando con dos procesos culturales acá en el municipio. Uno de ellos tiene que ver con la Escuela de Música Alfarería de Sonidos, el cual es un espacio alternativo de formación musical, que pretende por un lado crear alternativas para jóvenes, niños y adultos alrededor de la formación musical en las áreas de guitarra acústica, guitarra eléctrica, saxofón, flauta traversa y de igual forma todo lo que tiene que ver con la formación teórica y musical. Aspectos a resaltar, talleres de música externos en relación con otras artes como la literatura, coro Ecos de Caracol con el fin de posteriormente crear un coro municipal. Todo lo trabajado en esta línea hace parte de la Escuela de Música de Alfarería de Sonidos. Línea 2 Proyección En el cual venimos trabajando en vínculo con Terracota Café Galería en la búsqueda de consolidar y crear un espacio de encuentro y de diálogo cultural alrededor de la música. Aspectos a resaltar, el espacio para conciertos es quincenal, proyectando lo que ellos denominan Música del Mundo. Ya se han dado a conocer músicas africanas, francesas, suizas, entre otras. Conciertos didácticos en varios municipios de la región con sus obras musicales. Estos procesos que se vienen desarrollando desde esta línea, venimos pues trabajando actualmente con diferentes montajes de creación musical. Uno de ellos tiene que ver con el lanzamiento que estamos haciendo de nuestra más reciente producción Troveros de la Cerámica, que es toda la narrativa y la recreación que hacemos a la historia de la cerámica a través de la música. Línea 3 Creación e Investigación Todos estos ensambles hacen parte de esta línea de investigación y de creación y que de alguna forma están articulados a las otras líneas, a la línea de formación y a la línea de proyección de la Corporación Cultural Nebra. Aspectos a resaltar, montaje Una Mirada al Canto Sacro, este disco se encuentra aún en producción. Montaje sobre música colombiana denominado Nosotros Seremos Ancestros. Montaje teatral y musical basada en la obra Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra. Creo que el aporte que le hace al municipio y a la región tiene que ver por un lado en el sentido de fortalecer no solo los procesos de formación musical del municipio y la región, sino que también se consolida en una alternativa cultural para el municipio y la región. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Los queremos invitar a que visiten nuestra página web www.culturalcarmen.com que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Instituto de Cultura y tenemos el fanpage como Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. También nos pueden seguir en Twitter como arroba Carmen V Cultura y pueden visitar nuestro canal en YouTube Pueblo con Vida Cultural. Esto fue Cultura de esta parte y queremos que ustedes hagan parte de ella. Los dejamos con la Agenda Cultural porque la Casa Invita. Chao. Esta es la Agenda Cultural del Instituto de Cultura porque la Casa Invita. Para este mes de junio tenemos la segunda parte de ciclo de cine alemán Niebla y Temblor. Sábado 5 y 30 pm, segundo piso, Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. La Oficina de Turismo y el Instituto de Cultura del Carmen de Viboral invitan a apreciar la exposición de la memoria fotográfica del Carmen de Viboral que se encuentra dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura Sixto Arango Gallo. La exposición de fotografía El Carmen ayer y hoy. Teatro Testis te invita a la celebración de sus 25 años con la trilogía del Teatro Isabelino. Viernes 7 de junio, 7 y 30 pm, Fausto. Sábado 8 de junio, 7 y 30 pm, la obra de teatro, Bodas de Plata. El Instituto de Cultura del Carmen de Viboral tiene abierta al público la sala de lectura José Manuel Arango en los siguientes horarios. La sala de lectura, José Manuel Arango, te invita el jueves 13 de junio a las 7 de la noche al evento Sala Acústica, donde la música se toma la palabra. Cultura de esta parte. Cultura de esta parte.